Hola, soy Raúl, bienvenido a Grunfos. En este vídeo quiero presentarte nuestros dos grupos de aumento de presión, escala 1 y escala 2, que aunque a priori su diseño es muy parecido, tienen características diferentes y en función del uso que les vayas a dar puede encajarte mejor una u otra. Se trata de dos grupos autoaspirantes hasta 8 metros, resistentes a la intemperie y compactos. Además no necesitan ningún accesorio para su instalación y funcionamiento, simplemente enchufar y funcionar. Son grupos muy silenciosos con una gran eficiencia energética, siendo el más silencioso, escala 2, con un nivel de intensidad de ruido de 47 decibelios y un consumo energético de alrededor de unos 550 vatios. Escala 2 es nuestra mejor bomba cuando se trata de mantener una presión constante de agua en los hogares, ya que posee un variador de frecuencia y ajusta su velocidad de funcionamiento en función del número de grifos que se abran en la vivienda. La bomba proporciona hasta una presión de 4 bar y garantiza que la presión deseada se mantenga constante en todo momento. Además ofrece la posibilidad de conectarse a la red de abastecimiento de agua, no sin antes consultar la normativa municipal para asegurarse de que esto esté permitido. En cuanto a nuestra escala 1, es una bomba de suministro de agua que proporciona una presión de hasta 4,5 bar para un caudal de unos 2000 litros hora, ofreciendo varias ventajas. Escala 1 se controla a través de bluetooth usando tu dispositivo electrónico a través de la aplicación Grunfos Go Remote. Se puede configurar la bomba con una función de calendario con programador horario, que actúa como un temporizador para trabajar en momentos específicos, especialmente útil para aplicaciones de río. Además se le pueden conectar sensores adicionales como un flotador, sensor de temperatura o un medidor de humedad. También se puede usar como grupo doble formando la escala 1 twin y seleccionando así su funcionamiento en alternancia o en cascada sin necesidad de un cuadro externo. Ambas bombas cuentan con diferentes alarmas visuales en su panel para proteger tanto la instalación como la propia bomba. Como resumen, podemos decir que escala 2, al tener un mínimo nivel de ruido y su tamaño compacto que permite instalarla fácilmente dentro de cualquier mueble, es la bomba ideal para viviendas unifamiliares de hasta 8 puntos de consumo donde se desee una presión de agua estable, especialmente importante cuando la red de suministro de agua no tiene suficiente presión. La escala 1, sin embargo, es la bomba ideal para instalarla en riegos, granjas y viviendas. Y además, usando dos bombas conectadas en paralelo como escala 1 twin, es ideal para edificios de hasta 9 viviendas. Escala 1 y 2, dos grupos de aumento de presión con el sello de calidad de grufos. Espero que este vídeo te haya servido de utilidad. Gracias.